Música Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 19 de marzo del 2023 Música El Dorado Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Noche Noche La Fantástica Noche Noche El Samán Noche Noche Música La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Día I Pijo Noche PIC TREE DÍA NOCHE PIC FOUR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.